Un movimiento de gloria Corriente de agua Que después crece Y se hace manantial El movimiento de la gloria del Señor Hoy en tu hogar Para ti y toda tu familia El manantial Se convierte en río Después en mar Y en océano poderoso El manantial Se convierte en río Después en mar Y en océano poderoso Y la gloria de Dios Cubrirá la tierra Como las aguas Cubren la mar Y la gloria de Dios Cubrirá la tierra Como las aguas Cubren la mar Y Cristo vendrá Por su iglesia Por su iglesia Y Cristo Y Cristo vendrá Por su iglesia Por su iglesia Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Aquí y ahora Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Aquí y ahora Demuestra tu gloria